El arte y el deporte nos permite abrir campos, campos de acción, de fe y de amor. La fe sin obras es muerta, por eso bendecimos a nuestro prefecto, José Daniel Villao, por tener a los niños ocupados en algo súper saludable como es el deporte. Bienvenidos a todos. Ellos llevan una planificación diaria del trabajo que se hace acá con cada uno de los niños. Vamos a seguir propendiendo a que los niños, niñas y jóvenes asistan al red de los deportes, que es el fútbol, a través de las escuelas de formación deportiva, que son guiadas por la Dirección de Vinculación Ciudadana de Prefectura de Santa Elena. Estamos integrando familias. Esa es la visión de José Daniel Villao, prefecto. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva nuestro prefecto, José Daniel Villao!